Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, dime de qué manera abrir tu corazón. Que tú seas mi amigo, te cantaré la canción, quisiera jugar contigo, quiero dar mi corazón. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, dime de qué manera abrir tu corazón. No sé, no sé, no entiendo, porque siempre te quejas, que un amigo teniendo solo triste te quedas. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, dime de qué manera abrir tu corazón. Donde, donde, cuando, cuando, tú comprendes, te cambias. Vuelve conmigo cantando, no te preocupes más. Vuelve conmigo cantando, no te preocupes más. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, dime de qué manera abrir tu corazón. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión. Amigo, mi amigo, querido compañero, tu bonita amistad es mi gran ilusión.